En este video quiero que ustedes participen directamente aquí en el canal del Gato Arce 4 jugadores grandes, 4 jugadores internacionales, 4 jugadores que han vestido la camiseta de la selección Colombia llegaron al fútbol colombiano, pero llegó el momento cuando van ya varias fechas el 33% de la liga de que digamos quienes hasta el momento han respondido y quienes no Comenzamos por Cristian Zapata, el jugador zaguero central que nació en el Deportivo Cali que fue internacional en Europa durante muchos años y ahora está con la camiseta del cuadro atlético nacional Para mí ha cumplido, es un jugador rendidor, es un jugador que en este momento se está convirtiendo en el líder del cuadro verdolaga Autor y le sirve mucho, juegue con 3 en el fondo, juegue con línea de 4, no tiene problema Cristian Zapata tiene toda esa capacidad, todo lo que lo llevó a ser uno de los titulares de selección Colombia y reiteradamente en el fútbol internacional para acomodarse y hasta el momento llenar la retina de los hinchas del cuadro atlético nacional Esperemos saber que va a pasar en Copa Libertadores, pero Cristian Zapata hoy, sin ser un jugador que haya generado mucha bulla definitivamente va pasando el examen Continuando con esta senda de los jugadores que llegaron, voy a ir al lado del jugador Hugo Rogallega Huguito Spanani, queridísimo Huguito, pero hasta el momento no ha podido mojarla, no ha podido ubicarse, no ha llenado la retina del hincha del cuadro independiente Santa Fe De hecho por momentos Huguito se ve algo fortalecido Creo que necesita más trabajo físico No hay duda que cuando meta una va a meter 2, 3, 4 y 5 Pero como estamos hablando de lo que va hasta hoy en el fútbol colombiano Hugo Rogallega está por debajo de lo que se estaba esperando de este crack Que le fue muy bien también a nivel internacional Y lógicamente cuando vistió la camiseta del combinado nacional Hugo Rogallega, quien a propósito en varios partidos se está comiendo a los que hacía fácil Se los está atragantando, se los está comiendo Pues reitero, hoy es la decepción Solo hoy, esperemos que despegue Juan Fernando Quintero, quinterito del Junior de Barranquilla La llegada más esperada La llegada con bombos y platillo Es mucho jugador, mucho crack Y todos decimos que el Junior tiene la nómina más fuerte del balompié colombiano Pues hasta el momento Él tiene la partitura totalmente escrita sin problema Es más, por momentos caminando en la cancha Porque no tiene necesidad de correr Pero el resto del equipo no lee lo mismo que él lee Para mí, hoy pensaríamos que es decepción Solo porque los resultados no son los mejores a nivel global Pero en lo individual, que es lo que estamos desarrollando en este video Juan Fernando Quintero es un crack Hace unos pases maquistrales Coloca a los jugadores mano a mano Pero no lo entienden No tienen la partitura No tienen la misma cantidad de teclas en ese piano Y por eso Juan Fernando Quintero por momentos se ve ido del partido No estoy diciendo que la culpa sea de todo el plantel y que él no Simplemente que hoy Juan Fernando es mucho crack Para los que tiene alrededor en el Junior Ojalá, y estoy seguro Se van a conectar ellos con este jugador Que definitivamente Cuando se conecten Mamita mía Ojalá, como dijo Juan Fernando Como dijo Carlos Darwin Quintero No se hallara conectar Frente a la América, ¿no? A propósito de Carlos Darwin Quintero Es en este momento El que sobrepasa las expectativas de su llegada Al fútbol colombiano con la camiseta de la América Qué pedazo de jugador Qué crack Cómo baja la pelota Cómo le ha dicho a Facundo Suárez Que se Apenas tenga yo la pelota, papi Desubíquese Váyase Corra, corra Que yo se la mando donde usted corra Y métale a usted Yo no soy goleador Yo no hago goles Lo tiene que hacer usted Corra para Córrame que yo le mando la pelota para allá Y junto a Iago Falque Están leyendo sabrosísimo los partidos Y eso que falta Kingrani Adrián Y Cristian Barrios también ya se les metió Y Mena también ya se metió Y Mosquera también ingresó Muy bien Por Carlos Darwin Quintero Quien a propósito de una encuesta Dijeron que si se desarrollara una convocatoria A la Selección Colombia Tendría que ser convocado El jugador del América de Cali Llena retina Sobrepasa expectativas Juega como un pelado de 20 años Y hoy por hoy En este momento Es la mejor contratación que ha llegado a la liga A hoy Comiencen ustedes a opinar señores Los leo, los leo Los leo para que volvamos a este debate Bien sabrosito Un abrazo